¿Para qué tantos besos si al final de cuentas no hablabas en serio? ¿Por qué te esperaste hasta este momento? ¿Me dices adiós cuando yo más te quiero? ¿Para qué tantos besos si de todas formas no estuve en tus planes? ¿Por qué reclamabas que hasta me celaste? ¿Por qué me atrapaste y después te alejaste? ¿Por qué preguntabas por mí cada vez que yo me alejaba de ti si no eras feliz? ¿Por qué reclamabas por mí? Muchísimas gracias, esto sea mi interesas y dice... Tengo curiosidad por saber cómo es Si te gusta ir al cine y qué hace los viernes ¿Qué tan difícil es? Próbate unos minutos Y si debo pagar o tengo que hacer con vos ¿Me interesa saber si alguien ves a tus lados? ¿Estás enamorado o te he decepcionado? ¿Qué es lo que necesito para estar contigo? ¿Con quién hay que pelear por ser más que tu amigo? Estoy interesado en subir tus antojos Para lograr que un día me mire tus ojos Dime que es tan difícil es emocionarte ¿Y dónde está la fila para conquistarte? De veras me interesa tenerte conmigo Seré ese que te abrace cuando tenga frío Y que te hagan tus guías para que sofrías Y que me haga que no sientan las horas del día Y a mí los requisitos para enamorarte Y hasta dónde tengo que sacrificarme A dónde hay que llamar para entrar en tu mundo ¿Qué es lo que debo hacer para que estemos juntos?